Los labos de BioSystems asking for our help, there's a what? Mira, mira, creo que esto no lo sabes. Si, si, eso también da cosas, si, si. Ya estaba, es que esta fase ya la pasé. Estoy pensando en tener alguna habilidad más que estas dos, que R2. Anda, pues yo la he comprado y no la puedo usar todavía, que guay, y encima me equivoqué con la que compré. Mejoré cositas, o sea, mejoré el L2, lo mejoré. Y el, 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 no perdón, mejoré el L2. Y el R2 creo que también, juraría. Y compré una poti, pero creo que se gasta, porque ya no la tengo tú, la gasté el otro día. Así que creo que va a haber comprar otra. Debe tener unos ciertos usos. Y no demasiados. Un gordo. Mejor activa. Me dice que es nivel 4, pero a mi no me sale luego para subir nada. Ya, pero es nivel de pantalla, eh. Es nivel de pantalla, no tiene nada que ver con el nivel del personaje, ¿sabes? Bueno, en el siguiente mundo ya volvemos a empezar en nivel, en nivel 1. A ver, es que creo que no sé si eso no significará algo. No, no creo, eh. Simplemente es el nivel de esta pantalla. Tienes que subir de nivel porque el jefe va a estar en un nivel. Y si no matas todos los bichos y todo eso, pues claro, no vas a estar al nivel del jefe. Es lo que yo entiendo, va. Pero luego, el nivel que subes en general, te lo dice después. Al acabar la... ¿Cómo se llama? ¿La quest o cómo se llama esto? Ah, mira, sí. Ahora tengo la habilidad esa que he comprado. Ah, bueno, claro. Quizás tienes que alcanzar aquí un cierto nivel. ¿Y dónde la tienes? ¿En qué botón? ¿O vas por teclado? Voy por teclado. Bueno, entonces adiós. Esta solo había que coger eso verde y meterlo ahí. Pero cuatro veces. Sí. ¡Pepa! 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 Poquito éxito tienen estos juegos, eh. Este estilo de juego, gordo. ¿Va? Que tiene poco. Creo que sí, ¿no? Parece. Porque este, por ejemplo, ¿quién lo conoce? ¡Pepa! ¡Pepa! No lo conocen Ni en su casa Macho A ver Comparado con Por ejemplo Yo que sé Con otros O sea Cual decir ahora Es como el Gable ¿Tú te crees que el Gable Lo ha jugado mucha gente? No Pero Es como el Pues el tema Del tipo de juego Si al final La mayoría de la gente Juega dos cosas Si bueno Esto también es verdad Vale Aquí puedo coger Escudo Pero te lo cobran Ya Pero para que quiero La pasta ¿No? Pues para comprar Cosas luego en la tienda Pues ahora ya la cagué Ya lo compré Ya lo cogí Es que es eso ¿Para qué matarte Como compañía A hacer un juego Como este Si sabes que Casi seguro No vas a tener Una mierda de éxito O como el Speedgate Que para mí Está muy bien hecho Pero El otro día Que estábamos jugando Había mil personas Nada más Luego miras El puto counter Que tiene 40 años Y tiene Medio millón Tío Porque ya tiene Una base Muy grande De jugadores Pero no la pierde Que es el problema Porque ya la tiene Entonces Uff Ya joder Yo entiendo que ya la tiene Pero Entonces que pasa Nunca va a haber pan Para los demás Con esa regla de 3 Es una putada Acabamos la pantalla Y voy Que estamos ya en el final Si está acabando Gracias Mierda No sé si lo cojo Si te lo quito No, no sé No, que yo sepa no Vale Lo cogí por coger La verdad Típico que le das Ya al botón Va El jefe Debería ser fácil Ya lo pasé Sin mejoras Una vez Eh, cabrón Eh No me des Joder Aguanta Aguanta, eh Aguanta Sú No, 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 no. No, es que recuerdo que tenía más rango del que parecía, de daño, ¿sabes? Sí, sí, sí. Si te pilla, te jodía. Bueno, bien. Es que me equivoqué al coger la ulti. Y cogí esa que es básicamente de cuerpo a cuerpo. Vale, no sé, pero la puedas cambiar. Enseñada vengo. Vale, vale, vale. Voy a poner este. Vale. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay pasta No, pues aquí llego Aquí quedo Porque Esto lo puedo comprar tampoco ¡Tada! 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 Obtentex completando contratos por bienes y encontrando las texas ocultas en partidas por ellas. Venga. Bueno, estoy mirando las fases, tampoco hay tantísimas. La verdad es que si te pones, creo que pongo las fases. Hay recluta, veterano y operación especial. Esperemos que no pase el tema de que se vuelva muy difícil si no compras. Y que se pueda conseguir las cosas fáciles pasando las fases, va. Ah, si esto ya lo miramos y no había... No, no había nada, pero no me acuerdo por dónde era. Por aquí. Vamos. ¿Qué hacía aquí? No me acuerdo. ¡Ay! Una trampa, es verdad, es lo que le compré. Vaya, no los mato de un golpe. Vaya. ¡Vaya. ¡Oh, aquí! ¡Here's a present! There you go, all of them. Take your chill pill. Nell it. Get the trash. Ta-nu. You're the hell boy. You're the hell boy. We like to fight you. You need the break? Hello. Hello, hello. Yes. What are you doing? Kill Squash, this one. Yes. It's okay. If I don't have it, I'm going to buy it. What did you have installed? No. I don't have time. I've installed it. No, no. I thought you said something about that. No, what I did was the clave CD. That was barato, yes. Barato is the O. One euro. What have you chosen? No, no, no. I don't know. I don't know. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, ni nada, eh. ¿Qué tal está? Va. Mejor que el otro está, a ver. No es la polla, pero mejor que el otro está. Que el de... Es la versión buena de Spamied Frank, hostia. Mierda, me he dado un puto retorcio. Mejor que ese está, pero... Es lo que decía Carlos. Tiene más tiempo de desarrollo, entonces, pues claro. A ver. Sí, entiendo. Uno está en beta y el otro ya... Ya acabó su fase. Bueno, pues me pillo. Pero bueno, es de un estudio español, ¿eh? Eso siempre es bien, ¿no? Que se hagan cositas así que España... A mí, por lo menos, me mola. ¿Habrá algo para arriba? Por aquí. Uh, vaya si no hay. Experiencia por un tubo. Este chisme que nos ha abierto. No tengo suficientes, no sé. No. Aquí creo que no había nada, pero vengo a mirar por si acaso, no. Por aquí ya vinimos. Lo malo de las habilidades estas es que son muy estáticas a la hora de lanzarlas. Bueno, yo sí que me puedo mover, ¿eh? Al mismo tiempo que... Ah, bueno, las habilidades no. Hostia, no quita nada, ¿eh? Me cago en Dios. Pensé que quitaba más. No, no, no he quitado la mierda. Claramente, claro, vamos. Es un puta madre. Es lo que dices tú, atraviesa, pero cojones. Y lo tengo subido, ¿eh? No se puede decir que no lo tenga subido. Lo tengo en vector no sé qué. O sea, más que tú, va. Más nivel que el tuyo. Es que también hay que mirar qué más habilidades tiene, pero... ¿Por qué apareces tú solo ahí arriba a la izquierda? A mí no me pone, ¿o qué? ¿Y lo qué? Ahí arriba a la izquierda. Solo veo tu nombre, va. Y pone cero miles... Y yo solo veo el tuyo. Ah, vale. Será por eso. Mierda, tío. Me lié. ¡Eh! ¿Por qué no he entrado? Tuve lag o no sé qué tuve. A ver si me da revivido. No, no me da revivido. Bueno, salgo en 40, ¿eh? Sí. Ah, vale. Pues tuve lag, ¿eh? Porque esto no... Joder. ¿Y ahora por qué no tengo la... La opción de la cura, tío? Qué raro. Vale, esto fue lag. No sé qué coño pasó. Se me quedó trabado. Cago en tal. Esperemos que no tenga problemas, ¿eh? Porque la primera vez que lo jugué... Iba muy mal online. Y todavía no jugamos mucho. Y estoy empezando a temer... Lo peor. Pero el otro día me iba bien, pero... Vale. Dios, es que no curo nada. Dios. Pensé que curaba más, ¿eh? Hostia, pues empecé a pensar que no lo pasamos tampoco, ¿eh? O que va a ser difícil, ¿eh? Cago en la leche. Pasa que es jodidísimo, tío, este juego. ¿Sí? Joder. Coge vida, coge vida. Además que no te creas que puedo lanzar las vidas que quiero, como yo pensaba. ¿Qué va? Hay un límite. No, no, no. Tienes que cargarla. Sí, sí, sí. Por eso. Puta mierda, joder. 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 Bueno, pero aparecen de la nada. Sí, no había ni Dios. Sí, 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 aparecen de la nada. Joder. Eso tampoco tenía que ser así. Anda, Scarlet Nessus está barato. Coño, es eso. Ah, hay que llamar. Vente, 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 vente. Trece pavos. No quedes ahí, no quedes ahí. Vente, vente, vente. Es que además, si no te joden. ¿Cuánto has dicho? Trece. No lo ves, van a tocarlos. Sí, pero entre un poco estará más. ¿Por? ¿Cuál es ese, Scarlet Nessus? ¿De qué va eso? ¿Lo consideras malo entonces o qué? No, pero como precio... ¿Qué es? ¿El JRPG es? Es un táctico por turnos. Ah, vale. El Scarlet Nessus no es un táctico por turnos. Eh, ¿dónde abre? Sí. La vieja. Es un táctico por turnos. ¿Eh? Ah, vale, ya está. Me parece raro. No sé qué decir, la verdad. Creo que te estás equivocando. A mí me suena que lo tengo incluso, eh. O que lo regalaron o algo. No, no. O un Humble, un Humble. Venía, creo. Me parecía muy raro. Creo que viene un Humble, eh. Pero me cago en la leche, hombre. Es que por encima... En fin. Por cierto, vi la peli de Dumbledore ya hoy. Por eso vine tarde. ¿Y qué tal? No me parece mala. ¿Qué tal? ¿Tú la viste entera, Carlos? Yo no la he visto. Entonces no digo nada. Que yo no la he visto. Ya, ya. No, por eso digo. No digo nada. No sé si me entiendes. Sí. Las otras las has visto, ¿no? Las de... ¿Animales peligrosos? Sí. ¿Animales fantásticos? Sí. Peligrosos. Entonces no te digo nada para que la puedas ver. Hombre, poder la puede ver igual. No, pero no tiene la misma gracia. Bah. Tiene, tiene. Sin verla está igual. Te diré que a mí, de todas, es la que más me ha gustado. Pues tienes un gusto raro porque a nadie le gustó, ¿eh? Comparada con las otras. Ahora, ¿tú leíste los libros, Carlos? No. Entonces no va... A lo mejor no me sigues el rollo. Pero yo creo que es una de las que más se adapta a los libros. Bueno, ya la verá si después... Bueno, pero que se adapta a los libros no quiere decir que sea buena peri, joder. Eso que tiene que ver. Es que si fuera así, todas serían copiadas al libro, ¿no? Ya serían buenísimas. No tiene nada que ver. A ver, para gustos personales, pero... Pero... No me parece mala. A mí no me gusta que sean como el libro, tío. Me gusta que sorprendan. Es que son de un libro. Sí, sí. Eso por supuesto. Pero si es que... Si es 100% lo mismo... Joder. Los bichos de las bolas. A ver. Something with brown. ¿Cómo que something with brown? No puede ser something with brown, ¿no? No. ¿Me estás puteando qué ha pasado? A ver ahora. Esto cuando acaba la virgen. No me está gustando nada. Quita muy poco, ¿eh? Me cago en todo lo que se menea. Mucho láser, mucho tal, pero... Puta mierda, tío. Ahora. Y la cura es... Es de risa, vamos. Se me fue al carajo el proceso de compra, joder. De cojones. Ah, qué pereza. Mañana tengo que ir a la oficina. Vida dura. Pues sí. La verdad es que vida es muy dura. Gracias, Chilpiller. No, no. Objetivo completo. ¡Esao, Dios cojones! ¡Esto no se termina! ¡Data publicado! ¡Buenos retornos, tu impostero! ¿Cómo no vas a poder comprar? No, me está fallando Neva, no sé qué le pasa. A mí no me ha dejado comprarlo en Neva. Porque por lo visto no está habilitado como lugar seguro. Por lo menos en mi banco no lo está. Y al final lo he acabado comprando de otro. Que total han sido 20 céntimos más. Porque llegas a Neva que te dice que en 97 te empieza a cargar cuotas y demás. Son dos iguales. Instant Gaming no carga cuotas, eh. Sobre todo si le pones que estás en Canarias. Yo creo que lo cogí en el tercero. Que es G2K o algo así que te deja comprar como... G2A, G2A. G2A, que te deja comprar como invitado. Sí, sí deja, sí. Pero vamos, Instant Gaming no... Tú le pones que estás en Canarias y no te carga una mierda. Lo bueno que tiene. Se quedó esta puta mierda. El puto cero no me está convenciendo, me cago en tal. Uff, es que cero a lo mejor robo con las habilidades. Pero es que a mí el otro que hay de distancia tampoco me convence mucho porque va con una escopeta. Puede ser, claro. A ver, evidentemente... Hasta subirles, pero uff. Es que esta ya nos costó, eh. No quiero pensar cómo es la siguiente, madre mía. A ver, héroes. Creo que está demasiado... 20. Demasiado difícil, eh. El juego. Waiting for payment. Pero cómo es waiting for payment, macho. Esperándote. Nada, se me ha quedado report a problem. No sé, a ver, a ver si se vuelve a la vida. Pero vamos, se ha quedado trabada la petición. Pero si no te va en Eneva, prueba en otro. Compralo en otro. No, es que ahora ya me ha entrado el pedido en Eneva con la tarjeta. Entonces tengo miedo a que me hagan. Sí, pero te voy a decir que... Que no puede. Pues yo compré en Eneva hace nada, tío. Y no tuve problema, eh. Yo estaba comprando... Hace poco, pero... Vas a ver. Es rusa. ¿Eh? No sé, pregunto, tío. No tengo ni idea de dónde estoy. Ni idea. No. Pues me dice... Waiting for payment. Waiting for payment. Waiting for payment. Y te jodes. Están esperando del payment provider. Y me han dado por culo. Yo aquí me he quedado. Bueno, voy a llamar a mis padres mientras. A ver si se soluciona el problema. Qué paciencia, macho. Putas plataformas. Va, si suele ser facilísimo. Pagar siempre es facilísimo. Otra cosa es... Cobrar. Pero pagar... Los ataques tienen más posibilidades de hacer un crítico. Bueno... Es que claro, mejorar el arma yo no sé para qué hostia la mejoro, la verdad. Nada. Porque luego encuentro otra mejor. Pero bueno. Está muy modificado. P Celtic. Pau. Uy, me tengo que comprar esto, entonces no tengo que ir, no sé cuánto tengo, venga, comprarlo. Yo lo acabo de comprar en la tienda, tenían una rara, que ponen, sí, que podía atravesar hasta dos personas, ya he dicho, para la saca. A ver, mejorar. Yo es que la que hay en la tienda y la que tengo, solo varía, varía muy poco en todo, o sea, me mejora nada, para eso no la compro ya. Vigila unas cuantas, por lo menos toda la fila de arriba. Sí, ya lo miré, pero la mía marca 24 de nivel y la que hay en la tienda 26 y para eso no la compro, joder. Espero pasar en una fase más. Y habilidad, porque ya tengo dos, entonces... Bueno, el árbol muy grande no es, ¿eh? Bueno, ahora que me fijo. Vale, al menos ya tengo editud. Y lo que voy a hacer es cambiar los controles, porque habilidad... Ah, habilidad 1... Ah, que no la tengo todavía, vale. Mira, a ver, porque deberías de tener tres habilidades, una definitiva y una especial de tu personaje. Tres habilidades. Nada, macho, se ha quedado trillado. Voy a coger y voy a poner... Pero si no, va, cómpralo a otra tienda. Pero que no es eso, que se ha quedado pillado la orden y no quiero que me la cobren dos veces, joder. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es que aparte había pillado otra cosa. Entiendo, pero si no te la cobraron, no creo que te la vayan a cobrar. Ya, eso lo cobran al instante. Me... no, me pone waiting for... for tal. Si lo intentan y les pasa, después me viene a mi doble tal. Te va a... te va a decir mañana que no... que no han podido... So a ti. Bueno, echamos un smile y todo lo que queráis. Bueno, pues vamos a eso. Pues este lo veo complicado ahora mismo, ¿eh? Que va.